¿Para qué? Para la habilidad del drenaje La habilidad del drenaje Me imagino que es del rayo solar o la... No, no, el rayo solar no uso, utilizo el otro del pétalo Ah, pétalo es eso Pétalo Yes Yes Oh, yes Estamos, estamos, pilas Pilas, pilas La cata es aquí Bueno, bueno No se preocupan Qué huevada, marco, el man no marca tío el centro Hay que haber, ya tiene que... Qué pasó, ya te están... Marca arriba y el hogar se queda que tío Bueno, bueno Bueno, bueno Podríamos habernos robado el farmeo de ellos Bien Bien Adiós Un bicho es Ya, 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 pago piso Bueno Ya, 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 pago piso Agarro video y ya lo... Ya voy, ya voy Ya estoy cuidando Ya voy, ya voy Uy, casi No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Camilo también está feo Ya, 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 ya Vuelve Vallas que aparecieron ahí Como lo estamos dando todo Lo tienes para matar ¿Para qué ocupan vallas tío? Dice él Vámonos Vámonos Bueno, bueno Por lo menos nos los dejamos crecer Bueno ¿Quieres ya notar? Sí, lo voy a notar Es poco bouncy con su huevada Bueno Ahí está Ya Ya. Vamos arriba Vamos arriba Yo, ay. Tiene que ser Este no era Jejeje Es esa madre de eso Buena Que armas? esta greninja es lo que coge a greninja para estar paseando delante del mapa tío que asco me da si no, no me mataron ¿y este pedo? ¿como recupero tanta vida? si si anda para atrás anda para atrás es que ese recupera vida cuando pega ah que rata yo no sabía de eso si ¿cuál es el rushifo? el nuevo el pay to win es el que era esto chaval literalmente es bien pay to win ese ¿sí? bueno le contó toda la útil del mundo el último tipo de mena le lancé todo lo que tenía todo hecho ahora si vaya puta a pute bueno 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 Ya, ya, no hagas presión de porbozo, ya. No, 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 baja. Ya, ya, camello, camello, no, no, no. Ya, ya, ya. Que es gratis. Si, si, si. Me estaba campinando ahí. Enrique, ¿cuántos solo me matan? Me vienen a por mí. Como el bicho de mi cara ahí. Vamos, vamos por camino. ¿Los tengo aquí? Llegale, llegale. Bueno. Buenísima. Uah, los aguanté recontra, que bien. Buenísima, ya con el que le tiraste a este lado, te la lleva tirando la mía. Si. Oye, pero ese grenilla, ¿si te das cuenta de lo que es ese grenilla? Solo lo veo honga. Solo es la puntería del cuello. Ya, ya, ya. Y yo pensé que ibas a seguir caminando. Calculándose, te vi ahí queriéndome apuntar. Vamos, vamos a tratar de marcar, vamos a tratar de marcar. Yo tengo 26, tú 17. No, yo lo voy a reportar, loco. Porque mira, ese man no ha estado ni nada, loco. O sea, el grenilla. El grenilla, ajá. Ahí lo reportamos los tres. Vea, 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 esto de aquí. Ya está, gente. Ya lo usaron en vez. Ya no quieren pelear. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, 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 arriba. Sí, estamos aquí, cuidado. Sí, sí, pero vamos arriba, que hay que... Me tiraron la gota de nuevo, macho. Bueno. Bueno, bueno. Se me lanzó toda la gota y los chifres. Cuidado con el desiguae. El desiguae primero. No hagan el este primero el desiguae. Ya está. Bueno, bueno. Ya está. Oh. Esto es bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué pichas mierda. Tengo miedo. Tengo miedo. Viene bien el desigual. Intente robar esa mierda. Ahora sí, ahora sí. Ay, ay, ay. para allá pero no te salvas pero que hizo quien 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 yo no puedo, yo no puedo, puro espuma, no y evoluciona cuando estoy tirándole espuma me voy me voy, corre camello corre espérate espérate que estoy matando al este, es bueno estoy con el trevor ya quedé con el juego y tenia que ver que era el greninja man que estupido quedate haciendo algo no se, hay que reportarlo, hay que reportarlo eso mundo tío, estabas pasado farmeando toda la vaina hemos jugado literalmente con 1-1 solo el trevor era en 2-1 literalmente el trevor no estuvo solo en linea real no se que clase de juego estaba haciendo pero loco ni idea loco a ver en medio, en medio, en medio, si si pero ya ellos usan el camello ahi esta, ahi esta tenemos que simplemente esperar a que no se lo haga vamos para acá, vamos para acá hay que seguir a dan, hay que seguir a dan voy a, voy a por el quedan dos, no te lo haga, no te lo haga, quedan dos, quedan dos, quedan dos, si 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 ya no te lo haga, voy a no te lo haga voy a no te lo haga, voy a no te lo haga yo arriba, yo arriba, yo arriba puta, aparte de greninja ya tiene los 50 notas mierda jaja no me deja ni, ni, ni popar 50 tío que asco jaja 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 sal, sal sal perro sal pero que 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 es el miedo, que es el miedo, sal y mp jaja 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 El blast se divulgó, linda tuve la ulti del blast Re kill Ah tío ya está ganado Lo maté Ah no, lo mató el granillo Literalmente puras kills robadas tío Pura robada tío Pura robada tío Integral lol Ese granillo va reportado fuerte Reportada de granillo Y lo peor es que man es reto Es un man que regresa a jugarlo Eh eh eh, denuncienlo, denuncienlo Ya se tontería Ya se tontería Mal intencionada Tenemos dicho que chupa vida Sabe chuparle a ese bicho ¿Como a Camello? ¿Como a Camello? ¿Como tú? Yo hablo del bus ¿Cómo se llama? El mosquito de mierda El mosquito El mosquito El mosco O sea, yo me refiero a que Camello chupa Porque Camello tiene ese cambio de defensa Y el man roba vida pues No, no, no No, no No, no Yo lo que hago es robar así Yo no chupo Yo no se la chupa a nadie ¿Como a Camello? Ya sabes, tú, tú ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ya no digo nada Ay, que bello ¿Qué cabello? ¿Qué cabello? Está solo, eh Vino, vino Andate arriba, andate arriba Andate arriba, andate Yo me busqué No voy a ir a jungla yo No O sea Voy a ir a jungla yo No, no 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 Es que ya Es que ya Hay un poder Perrón El poder perrón ese Estaba fallando el internet Estoy En 29 FPS Está inestable la red 29 ¿29 qué? Los FPS ¿Los FPS? ¿Juguagás en 29 ¿No jugás en 60? Te madre ¿Cómo 29? Tiene que tirarla bien, coge Uah, son 3 Son 3 aquí Aguanta que llego, McWin Mucho lag, man No sé por qué estoy tan laggeado No, lo puse muy atrás Te cuento, ese dinosaurio es bueno, man Buen atacante Voy No recuerdo bien Ayayay Directo, coge Fu, fu, buena, salió bien Anda, anda arriba, anda arriba No voy a ir arriba, no Bueno, si quiere, farmea, dale Me va a farmear mi jungle Ay, ay Ay, no Este, este cinderace es Buah Ay, ahí está En la concha Es con los FPs Pensaba en 15 No No No, me mata Nos mataron Que cinderace es más suerte, tío Pero bueno, es culpa mía también Es que te metiste tú hasta Hasta la cocina Me confié, me confié, lo siento Seguiré en los míos, voy a seguir trabajando No 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 Me quedé enganchado, aquí en la pared Sí, estoy, estoy Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Están bien arriba? De momento sí Ya, faltaban Pues de que lo jalaban Oh my, estoy inestable. No se perdió. No. No. Se aguantan un poco yo. No, 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 me muero, me muero, me muero, me muero. Me mué. No, no lleva. Me mué. Buena. Ay. No, me mué. No. Uy. Buena. Uff. Uff, 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 buenísima camillardo, buenísima, nota, 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 nota. Nota, nota, nota. Ya está. Buenísima. Sí. Estamos bien. No me aguantaste, con la última. Se aguantan con un pixel. Suerte el... El S del otro equipo no es tan bueno. Ah, estaba peleando solo arriba, man. Van todos para arriba. Ah, dice que se metiera, pero ya nadie me apoyó a mí. Ah, bueno, hoy se ha avisado que no existe nada. Bueno, igual destruimos abajo. No se están viendo la pantalla, pero... No, no está. Pero es que estábamos destruyendo abajo. Ya. Vamos arriba para que se disfruten. No. Bueno. Bueno, bueno. Le hicimos los dos la ulti. Vamos ganando por bastante No Ate para atrás, ate para atrás No No, de verdad Ayuda, ayuda, abajo, ayuda Me muero Aguanta, aguanta, aguanta Ya me morí Ya está perdida de nuevo Ya está perdida Son tres Son tres Son tres Arriba, arriba, arriba Es que el Charizard este No, no, el Charizard estaba arriba y nos matamos No, el Charizard de nuestro equipo No es No es muy gok No es muy inteligente, querido Vamos que se mete esta vaina No tienes útil Ay, me metí a mal Se murieron todos Vente para atrás, vente para atrás Vámonos, vámonos Vámonos Vete, 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 vete Que este bicho mamá Vete, vete Me fui, me fui Voy a cuidar la base de arriba Bueno, pero por qué me está lleno tan de verga Ah, los FPS están malísimos Si, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Yo estoy bien, yo estoy bien arriba No te guardes la otra, que igual se te puede agarrar No, 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 ya lo usé Y este va a morir No, pero, es que... Bueno, 17 puntos, pero esto es una zorra, man Es una tortuga, no es una tortuga ¡Hala! Nos tocan todas ricas Si eres zorra, tú también eres zorra, porque eres de la misma especie Ah, es un rescatino Te dan botada esa base, tío ¿Cuál? Buen modo Lo único que nos queda Esta ola, esto ya es molestosísimo, tío No sé ¡Ajate para atrás! ¡Ajate para atrás! Cuida, cuida No ¿Cómo que...? No Vente, vente Cuatro arriba, man Están arriba los cuatro, vayan, a base, base Sí, sí, sí Base, Camilo, base, base, base Uff, 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 uff Después yo no intenté guardar nada Ya está, ya está, ya está Llegó la vuelta Arriba, arriba, ya está Ahí arriba, arriba Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón No me di cuenta No, le fallé el ETH Hago más daño de cerca Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 al centro, al centro, no Hay un chance para Rikshel Está que quiten los partidos Ya, ya No, me mataron Dime que lo mataron Bueno, bueno, no Bueno Me va a matar aquí, me va a matar No importa, vayan a marcar Yo cuido, yo cuido No, no llego No llego, no llego No, y me tiré arriba No, me hizo la ulti Bueno, mejor que me tiré arriba Mejor que me tiré arriba A este aquí lo voy a matar No, me fallé Cuidado, hay que cuidar Cuidado, hay que cuidar No, vamos ganando por bastantísimo Si ya de por si estábamos ganando Corre, corre, vete Tío, bueno Que ganada Sí, 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 vamos a matar Vamos a matar Ay, buenísimo Uf, uf, buenísimo Ese Char, esa no anda en nada El de vosotros, no, es que ahí anda formiando Los dos más claros Ay, todos chistosos Ya ganamos, ¿por qué no se retira? No sé Ay, el orgullo, el orgullo Va para arriba, va para arriba, va para arriba Ya es Ganamos, ganamos ¿Qué gol? ¿Sabes que marcaron? Sí, sí Marco el pucha blazo 56 56 no marco 56 Ganamos Ganamos por muchísimo Bueno, el Char y sea nuestro Voy a, voy a reaccionar Dale, dale